Música Hay que apagar la damasina Que bonita introducción Pues no me aparece que sea un y uno conectado Porque no les llegara la notificación, ni modo Me pasó lo de los otros canales Saludos amigos y tribus, ¿cómo están? Buenas noches Edición número 145 de Lagarto TV Show Nos encontramos hoy en el Foro Bizarro Estamos grabando el videoclip del tema Escape del Infierno Para dar inicio a lo que será La promoción para nuestra participación ¿Verdad mamá? Así es Estamos trabajando Bueno, platícales un poquito Más detalladamente ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Qué tal amigos? Amigas Muy buenas tardes, noches Estamos muy contentos de estar En uno de los lugares Que la verdad en lo personal Me encanta El Foro Bizarro es uno de los lugares Maravillosos Bueno, obviamente hay muchos también Está el Red Launder Y próximamente el Gato Calavera No somos nada Sin embargo El Foro Bizarro Tiene una esencia Pues muy, muy padre La verdad Muy al estilo God Exactamente Perdón por interrumpir un poco Quiero que tengas una toma De 30 segundos A ver A ver Nada más para que te acerques un poquito ¿Listo? ¿Listo? No, no, no No, no, no ¿La producto? Otra 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 La verdad Una cartelera bastante buenísima Excelentes DJs Y sobre todo Todo el contexto Y todo lo que se desarrolla Por eso Se tomó muy en cuenta Y le agradecemos A todo el personal De Foro Bizarro Que nos permite Realizar este video Para ustedes amigos Que siguen agarrobos Esta canción Precisamente Escapa del Infierno Que ahora Va a cambiar un poco La temática Porque se va a llamar De esta forma A mis demonios Les corto los cuernos Entonces Ahora Cambia un poco No deja de Hablar de lo que Precisamente la letra Que ustedes conocen Esta canción viene En el disco Escapa del Infierno Pero ya cambia un poco La temática Ustedes lo van a ver Visualmente Lo que le acaba En este caso Se les acaba de mostrar Es parte de lo que Se está haciendo De este video Así que Para que Justamente como mencionó Miguel Este video Se va a presentar Justamente Que va de la mano Con lo que viene siendo El festival Hell and Heaven Que ustedes ya conocen Y que bueno Pues ya esperemos Que todos tengan Su boleto Y que estén muy atentos Porque cada vez El festival se acerca Y tiene todavía Muchas sorpresas Para toda la banda Garrobera Así que Esto es muy gustoso Estamos muy emocionados De que estén con nosotros Conectados Porque ustedes Tienen la primicia De este gran Videoclip A mis demonios Les corto los cuernos Esto también Es porque Tenemos Una nueva introducción Hecha A través De los De los tonos De 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 Sacude el cráneo Y de un segundo más Hechos por Artur Un arreglo Totalmente acústico Y de verdad Quedaron geniales Este video Como saben Siempre hemos estado Trabajando Por y para ustedes De forma profesional Está en la producción Nuestro amigo Cotucul Hoy tenemos La visita También de nuestro amigo Rodrigo Lemus Un fotógrafo mexicano También Que pues ya ha reconocido Internacionalmente Mamán Que está también Haciendo un backup Fotográfico Junto con nuestro amigo Lino Aguirre También está Este Alan Martínez De Rocate Punk Y obviamente Cot Con su equipo De trabajo Aquí está Eddie Ven Eddie Ven Siéntate con nosotros Yo estoy En las luces Cámara y acciones Así es Eddie Como te A ver Vamos a empezar Con Eddie Como te sentiste En esta grabación Bueno Seguimos grabando De verdad Impresionante Y nuestra amiga Estel Su trabajo Que está haciendo Muy profesional La primera actriz Se dice así En la mamá Del video Excelente Voy Así es Prácticamente Esta Esta fortuna Tuvimos la suerte De poder encontrar A Estel Porque Justamente Hablando un poquito Lucero De la historia De cómo se fue Desarrollando esto Se hizo la invitación A cantantes De bandas Que al final de cuentas Ni nos pelaron Así tal cual literal Pero salimos ganando Salimos ganando La verdad Porque encontramos A una persona Maravillosa En todos los sentidos Porque se caracterizó Como un demonio De hecho está caracterizada Y ustedes lo van a ver En el video Que se va a estrenar Entonces siempre A veces Acercarnos A grandes personajes Consagrados Mi buen Eddy No sé si sea bueno No sé si sea bueno o malo Pero la verdad Se cotizan Entonces hay quienes Se cotizan Y luego vamos a decir El nombre De la cantante Que invitamos Y que al final de cuentas Se cotizó Bueno fueron dos cantantes Fueron dos cantantes Que invitamos Para este video Y al final de cuentas Nos hicieron Al final de cuentas Nos hicieron así Así tal cual Pero Pero Por algo Se dan las cosas Carnal Por algo Pasan Las cosas Y Te voy a comentar algo Es Convilcado Y es de Habilidad También De hacer un performance Sí Del tamaño Profesional Que se está Realizando En estos momentos Y créanme Amigos Y tribus Y un saludo A toda la banda De Lagarto TV Show Que pues El performance Que se está Otorgando En estos momentos Es de máxima calidad Y de primer mundo Es de un nivel Que Caracterizado Y Que tiene todo Todo el protocolo Acorde al mensaje De la letra De la rola Que se está filmando Entonces Es algo que Estamos haciendo Un trabajo De corazón Y Y aparte Con una Planeación Ya también Ya tiene un rato Que Estamos trabajando Con esta gente De producción Que también Es de primer Nivel Y vaya Pues el performance Créanme Véanlo Gócenlo Y Analícenlo Cuando sea El video Ya oficial Porque Realmente Caracterizarlo Con ese performance Y Realmente Con Con esa Entenderlo Como Como El invitado Especial Es difícil No todos No todos Lo otorgan O que opinas Miguel Bueno La verdad es que Garrobo siempre Hemos tratado De hacer videos Con mensaje Con contenido Y en este rubro Si quiero también Mencionar Y agradecer a Mamá Records Porque Nunca Nunca Se ha Limitado A decir No Esto no O Esto no Porque Se sale del Presupuesto O algo Y sobre todo Quiero agradecer A nuestra amiga Estel Porque Son amigos De facebook Que Contactamos Y nos están Apoyando De hecho Lo acabo de mencionar Que precisamente Tuvimos la fortuna Y que en un principio Se habían invitado Dos cantantes De dos bandas Que pues Finalmente Se cotizaron Así tal cual Pero pues Bueno Ya algún día Lo sabrán En el siguiente Programa De Lagardo TV Detrás de cámaras Vamos a decirlo ¿Por qué no? Porque al final de cuentas Se acerca uno A las personas Que uno Les tiene Pues cierto Por su trayectoria Un respeto Y así Pero pues tampoco Se trata de andar rogando ¿No? O de andarlos correteando O sea Se les dice Una, dos, tres veces Si quieren Si no Y bueno Finalmente Se le dimos ganando Sin fin Sinceramente Ganando en el aspecto De tener la participación De Exactamente Y fluye El video Con personas Que realmente Quieren participar Que hay personas Que realmente Quieren colaborar De una manera Muy profesional Además O sea La verdad es De que Esta chica Está increíble Las dos versiones Que vamos a ver De ella Se ve impactante Si no La verdad es Que ella Se va a llevar El video Y que bueno Porque también De eso se trata A estos personajes Que a veces No son reconocidos En el medio Pues bueno Van a conocer Van a conocer A Estel En un foro Tan importante Como El Bizarro Con un tema De Garrobos Y obviamente Todo bajo La producción De Este De Mamán Records La producción Como se dice Producción Este Del cielo discográfico Y bueno Obviamente Colt Ustedes recordarán Nuestro amigo Colt Llevó a cabo El video La elaboración Y producción Del video De Guerreros Que ustedes ya conocen Entonces para que se den una idea Y con el puño arriba Exactamente Lagarto Metunc Y también por ahí El de un segundo más Con Bulbo Project Y bueno Pues obviamente Ya saben Cómo trabaja Este Este gran Director Porque es un director Y pues la verdad Estamos muy contentos De que hay Grandes personajes Dentro del foro Bizarro En este momento Ya hicimos aquí Una presentación Del vinil En el foro Bizarro Para quienes asistieron Y estuvieron presentes Fue en marzo De este 2022 Una gran fiestota Y vamos a repetir La dosis Para el 2023 En enero Están cordialmente Invitados Porque vamos a presentar Lo que viene siendo Una sorpresa De un vinil También Vamos a tener A DJ Scorpio Aquí en foro Bizarro Entonces vamos a estar Anunciando Pero por lo pronto También ¿Quién creen? Que vamos a estar El 4 Viernes 4 de noviembre Se festejando Con nuestra misa Amiga Luisa la Ouija Ella es Locutora del programa Está Vivo Que sale a las 6 de la mañana Todos los días Y que vamos a hacer Aquí la presentación De su tercer aniversario Y lo mejor de todo Es totalmente gratis Así que Ya vamos a anunciar En esta semana Este cartel Para que todos Vengan aquí Y conozcan El foro bizarro Ahora si no hay pretexto Y sepan De lo que estamos Hablando ¿Verdad mi querido Charly Garrobo ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes Soy Relly Barra ¿Cómo estás? No, todo bien Charly Charly Un video más Hecho de Garrobos Por y para la banda ¿Cómo te sentiste El día de hoy? Pues como si Estuviera teniendo Un hijo nuevo Desde luego Como si fuera Un disco nuevo Un video es así Algo nuevo Algo nuevo para mí Me encanta Claro que sí Claro Siempre aprende uno Sobre todo Y qué crees Que ahorita No es por nada Pero Se siente una energía Como lo sentimos Con el video de Guerreros Y te soy honesto O sea Se han grabado Muchos videos Con Garrobos Pero Yo hablo Hablo por mí No sé ustedes Pero Se siente una energía Como se grabó En esa ocasión Y se repite Aquí en el Foro Bizarro Aquella vez fue En la arena Adolfo López Mateos Y ahora en el Foro Bizarro Entonces Sí Sí va a estar bastante Bastante interesante Claro Pues es que es el mismo Director El mismo Videoasta Y la misma banda Digo Exactamente Comentábamos Charlie Acerca de performance De nuestra amiga Estel Que Yo la conocí por internet Y rápidamente Cuando Le dije Oye te gustaría Participar En un video de Garrobos No dudó No titubeó Y creo que un trabajo Muy profesional De parte de ella Y de su esposo Y viene con su hija Su familia Con su familia Claro Eso es muy importante Decirlo Porque siempre Es energía Como que es parte de Garrobos Como que somos una familia Y nos unificamos ¿Qué opinas De su participación En este video? No pues está Muy súper chido Y también estaba comentando Yo precisamente con Abby Eso ¿No? De que qué chido Que su esposo la apoya Y que está aquí con ella La maquilla Claro Exactamente Es ese apoyo Y como lo mencionamos O sea salimos La verdad Beneficiados Garrobos ¿Por qué? Porque finalmente Se hizo la invitación En un principio A dos cantantes De bandas Y la verdad Pues nos hicieron Literal así Pero ahora Les hacemos así Por algo salió mejor Ahora Porque tenemos a una persona Más capacitada Que se preparó Para entender la idea Que quería Garrobos El concepto sobre todo Sobre todo el concepto Déjame ir por Artur Nada más Para que también salude Nos vean A los Garrobos ¿Qué saludos tenemos? Lucero ¿Qué saludos tenemos? Tenemos algún saludo por ahí Aquí nos manda saludos Nuestra querida amiga Anita Anita Dom Mati Trejo También nos manda saludos José Manuel Ortiz Edgar Jesús Santana Calavera Tres Muertos Saludos, saludos Héctor Aida Zamora Nanzanya Claudia Cid Nasi Ahí va poco a poco La gente Ya nos está encontrando En Lagarto Rock Show Dicen nos vemos El 4 de noviembre Ajá Aquí en el foro bizarro Para que lo conozcan Acuérdense que es totalmente gratis El aniversario de Está vivo Muy bien También por aquí tengo A Poquerito Rangel Dice saludos Desde Cuauhtepé Ahorita lo hacemos Ahorita vamos Antonio Es que es tarde Antonio González No, yo creo que no Yo creo que no Sí, usted puede tomar una foto Sí Para foto Sí, porque Vamos a una foto Mira Tienes que hable Arturo Tienes que hable Arturo Vamos No, no puedo tomarla No, pero tiene que salir Digo la historia de la canción No, es que Arturo hizo lo que fue en la parte acústica Excelente la introducción A ver, estoy tomando a ti las fotos O tu foto personal Y ahorita Les platico Les platico desde todo ¿Cómo fue eso? Y para que Charly No me cree que es acudir Pero un segundo más ya lo detectamos Ahorita lo vi que sí es A ver, platica de eso por favor Bueno, miren La historia De esta pieza Comenzó Gracias a Bueno Miguel Me había dado Una pieza Que quería que fuera la introducción Para el Hell and Heaven Era de un artista Holandés Que se llama Bosch Y bueno Es de una pintura Que este El tríptico Que se llama Este Las delicias De la humanidad Algo así ¿No? El jardín El jardín Entonces En la parte Del tríptico Viene el infierno Hasta abajo Viene Una partitura En el trasero De un De una persona ¿No? Entonces Supuestamente La música Que Miguel me dijo Que sacara Era pues Esa música ¿No? Ya no hicimos Esa pieza Como tal Porque pues al parecer Habría pórticos O no sé Qué pasaba Estaba medio raro Porque a la hora De que me Me dice que la estudiara Pues Tocaban mis guitarras Solitas Y cosas así El chiste Es de que ya Optamos por Hacer otra Otra pieza Y este Que pues que Les Pues quedó excelente ¿No? Perdón Este Quiero aprovecharlos Que nos da permiso De pasar rápidamente A hacer un paneo General Vamos Con Estel Perdón chicos Perdón Perdón Vénganse 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 Hacernos El paro Con el fuego Y aquí está Cot Cot Rápidamente Una toma De unos De unos Tres Excelente Trabajo De nuestro amigo Cot Siempre Nuestro amigo Lino Aguirre De este lado Siempre con nosotros También trabajando Gracias Lino Arturo Yo me lo hubiera Encontrado aquí Viene también Apoyando A nuestro amigo Cot ¿Verdad? ¿Cuál es su nombre Amigo? Soy Nix De Tétrica Bienvenido Bienvenido Muchísimas gracias Por estar aquí Con nosotros De este lado Tenemos al niño Más mal portado De Catepec El niño mal portado De Catepec Dieguito Dieguito El que iba a ser Nuestro El que iba a ser nuestro Pero mira Su oportunidad Y acá se lo Arranó Chuponcito Chuponcito Yo aquí Trabajando con nosotros También Bienvenido Y pues de verdad Cot Acá también está Yanny 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 Por favor Cuidarnos A los niños Exacto Yanny Muchísimas gracias Por el apoyo Siempre Los gatitos Dile hola No quiero Gracias Bueno pues Acá está Acá está el menomero Maquillista por favor Maquillista por favor Oye Plárticanos un poquito Porque bueno No podemos Interrumpir Acompáñanos ¿Cuál es tu nombre Amigo? Me llamo Gustavo Pero me conocen Como Lucifer Lucifer Eres pareja Esposo de Estel ¿Verdad? Somos esposos Esposos Oye Felicidades Su trabajo Es impresionante Son muy profesionales De verdad Esto lo hacen De forma profesional O únicamente Como hobby Pues Como hobby La verdad Pero si De la verdad Si le metemos Bastante pasión A esto Mucha producción Ajá Y muy bien realizado Los felicito Así es Así es El maquillaje Que realizaste Está increíble O sea Me sorprende Porque Lo realizaste En dos horas O menos Y la verdad Quedó Espectacular Muchas gracias Oye Pues muchísimas gracias Por participar Con nosotros Yo quiero mi foto También obviamente Porque este Obviamente Todo esto Es un trabajo Que uno Lo hace Todos los días Voy a la tienda Por un litro De leche Y me voy a vestir Así Definitivamente No verdad Ustedes si los buscan Para otro tipo De performance O algo ¿Cómo los pueden localizar? Bueno Este A mí me localizan Como Lucifer Gesebel En Facebook Y a mi esposa Como Estet Lucen Ferré Modelo Y pues Yo también me dedico A modelar Pero también este El arte Es mi pasión Pues O sea Tanto maquillar Es de eso Nos dedicamos Pues Que chivo Muchas felicidades Les agradezco mucho Esperemos que les guste el resultado Estamos trabajando con gente muy profesional Está aquí nuestro amigo Rodrigo Lemus Que Él Tiene la oportunidad Incluso de De tener Este ¿Cómo se dice? Sus piezas Expuestas en Europa Exactamente Sus piezas Expuestas en Europa En Saatchi Art En Londres También está Rocate Punk Está obviamente Cot Muy profesional Y todo este material Se los vamos a compartir también Y obviamente Pues ojalá hagamos Sinergia Para que tengan Muchísimo trabajo Ampliamente recomendables Estos chicos De verdad Muy profesionales Puntuales Este Una cosa impresionante Como ya nos encuentra Gente comprometida Muchísimas gracias No A ustedes por invitarnos Muchas gracias Y nos vuelven a repetir Las redes sociales Para que los dobleen Ahí los busquen Sí Bueno A mí me encuentran Como Lucifer Gesebel Y a mi esposa Como Estet Lucen Ferré Este Yo me dedico El performance De hecho estamos Planeando mi esposa Y yo también Dedicarnos al performance Juntos Ahorita somos esposos Tenemos a nuestra bebita Y este Y si nos dedicamos A esto Al arte Al maquillaje Y ya Sabes que me gustó mucho Ahorita mencionas Algo que es Lo de la familia ¿No? En este caso Mira Ella es mi hija Ella es mi esposa Hoy no puedo venir Mi hijita Pero le hubiera encantado Por motivos de la escuela Sí Y quiero que se entienda Que esto también Ya es un punto de A nivel familiar ¿No? Es muy interesante Como el arte ya Rompe con ese estigma De que como que Nuestros hijos No pueden ver esto O algo así Es totalmente algo Muy interesante Muy bien realizado Un trabajo profesional Como cualquier otro trabajo ¿No? Con la calidad Y el valor Que se merece Me voy a tomar una foto Y Jot Ven por favor aquí Para que digas unas palabras Por favor En lo que me tope la fotito Sí, sí, claro Hola Con director de video Ya nos dejaste de regañar Por fin Nos regaño mucho Lucerito Un poco, un poco No, no está bien Pues cansado Satisfecho Creo que hicimos un buen trabajo Va a quedar un producto increíble Un video increíble Este, él estuvo maravillosa Este, pues ya sabes Los garros son otra cosa ¿Por qué haces estas ideas tan locas? Pues no sé Se me ocurren en el momento Porque Porque realmente no No, no tengo ni idea Yo cuando llego Empiezo Pues a A divagar, ¿no? Empiezo a como a A ver qué tenemos Con qué contamos Ya con eso Empezamos a A imaginar cosas La verdad No lo sé No sabría decirte Pero la verdad es que me encanta Me encanta hacer esto Me apasiona un chorro Vengo todavía como medio Medio extasiado, ¿no? No, amigo La verdad siempre haces una labor Muchas gracias Tu trabajo desinfecable Muchas gracias Unos videos con Bulbo Increíbles también Y también Gracias Pero diles ¿Cómo te encuentran en tus redes sociales? Bueno Antes que nada Quiero mandarle un saludo A mis carnales de Bulbo Project Aunque uno que otro Desgraciado, infeliz Poca ropa, tortilla muerta Ah no, tortilla dura, muerto De hambre, cabrón Ay, perdón Me batió Pero no importa Te quiero, pinche gallo Te quiero Este Estoy como Cut to Cool En Instagram Y Facebook Ahí nos encuentran Un saludo para mis carnales De Bulbo Project Próximamente vamos a tener Una sorpresa con ellos Y este Pues acá seguimos presentes Y pues Muchas gracias Muchas gracias por Por seguirnos y apoyarnos No te preocupes No te preocupes Aquí viene Aquí viene mi amigo Miguel Lagarto Estoy emocionadísimo Una vez más Trabajando juntos Y creo que Siempre Ese punto de No quedarnos Atrás De un video Y que el que sigue Como que baje de calidad No Innovar 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 De verdad Te agradezco mucho Siempre tu profesionalismo La forma en que se aprovecha el tiempo Cómo se logran las tomas rápidamente Gracias Scott Y pues un gusto Estén pendientes de este video Y Deja Deja Aquí está el equipo Que me apoyó Vente Vente carnal Pásame Pásame Ayúdame Ayúdame Por favor Nancy Gracias Nancy Aquí apareció Nancy Nancy bienvenida Gracias aquí a A los chicos que me apoyaron Estuvieron aquí en la producción Yanni está por aquí atrás También Echando las gorras Pásale Yanni La dejamos de niñera Hoy me he hecho de niñera Así es Muchas gracias Muchas gracias Y pues ese es el equipo Que participó en tu video Y más Obviamente Estén Más Este Su esposo Hicieron un gran trabajo Garronos que Pues no se diga O sea Es realmente una super bandota Que va Va para arriba Y este Están agradecidos con ustedes Muchísimas gracias Banda No olviden también Lo de las fotos Lino es el que está tomando Esas fotos Son tres fotos profesionales Por 100 pesos Vamos a volver a hacer La misma temática El próximo sábado Del chopo Si Lino nos lo permite Es muy importante Lograr la meta Para la prótesis De nuestra querida amiga Itzel ¿Verdad? Itzel ¿Verdad? Sí La Chinitzel Chinitzel Muchísimas gracias Gracias Aplausos a todo el equipo Gracias 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 Y de este lado De este lado Tengo Tengo un personaje Que 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 Quiero muchísimo Tenemos aquí A nuestro querido amigo Rodrigo Lemus Un invitado Muy especial También ya En Lagarto TV Un fotógrafo profesional ¿Cuántas bandas llevas fotografiadas? Pues ya va Yo creo que ya superé los dos mil Dos mil grupos Con su fotografía La fotografía que está en mi perfil Que he usado una y otra y otra vez Cuando tengo la cresta con el pelo verde Que viene en el disco de Somos Rockers Tú eres el autor Una foto que gracias A A A Al Que la gente reconoce tu trabajo Está Exhibida En En una galería de arte En Londres ¿Verdad? Con Sachi Art Sachi Art O sea Por allá Anda mi carro Te imagínense Allá si me quieren Y aquí no amigo Muchísimas gracias En todos lados se te quiere Mi querido Miguel Qué gusto Qué gusto Verte una vez más No Lemus Porque No nos habíamos topado Después de esta terrible pandemia Gracias por estar aquí con nosotros De verdad Es una emoción Que estés con nosotros Y muy contento Ahorita Y satisfecho De este trabajo Que hemos realizado en equipo Y que seguramente Tú tienes un backup fotográfico Muy interesante Que vamos a estar compartiendo Con todos ustedes Gracias ¿Algo que le quieras decir a la banda? Por favor Pues nada Que nos sigan en el Instagram En Fotograflemus En Este En Facebook En Lemus Fotograf Y que pues Próximamente va a haber Por ahí unas sorpresitas Buenas para las bandas Excelente Contáctense con Con nuestro amigo Lemus De verdad Un fotógrafo Excelente Profesional Y bueno pues Ahorita voy a aprovechar También Ven a la Ven A la Que me ha apoyado En todos los programas Lemus Gracias Gracias Disculpa Saludos Los voy agarrando Gracias Por cierto Un maestro Del que hay mucho que aprenderle Porque eres un fotógrafo joven Con mucho talento Muy entregado ¿Qué consejo le darías A un fotógrafo joven? Que vaya a todos lados Y que fotografie lo más que pueda Que es la única forma En que va a poder Agarrar callo Excelente consejo Muchísimas gracias 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 Lemus ¿Le quieres hacer una pregunta A Lemus? ¿Otra vez me repites Tus redes sociales Es Fotograf Como fotografía en inglés Fotograf Lemus Lo hice porque Yo tenía el nombre De Rodrigo Lemus Fotografía Pero puse el Fotograf Lemus Porque estoy trabajando También con muchas bandas Extranjeras Y pues es como El lenguaje universal Claro No me gusta el inglés Pero tengo que usarlo Es una forma De internacionalizarlo Excelente ¿Alguna pregunta que tengas Para este maestro Rodrigo Mi querido Alan? Híjole Es que ¿Qué crees? Que ahorita ya le hice varias Precisamente ando detrás de él Como dice No me despego Viendo que lo aprendo Viendo como trabaja La verdad sí Hoy vi a Alan Como si hubiera ido A un mega taller En la universidad Así que No sabía Quién ver Si acó Talentes O sea La verdad sí Ahí estamos viendo Que aprendemos de todos También Que me contacten Los fotógrafos emergentes Los nuevos Los que van saliendo Para que también platiquemos Y les vaya dando Un taller Estaría bien para fotógrafos También Claro Digo Hay que enaltecer La gente Con talento En México Y en este caso Hay fotógrafos muy buenos Un excelente diseñador Y bueno pues Qué mejor que aprender De los que ya recorrieron Todo un camino Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Alan Gracias Alan Gracias Algo que le quieres decir A la banda Mi querido Alan No pues Nada más Que estén al pendiente De cuando salga el video Yo también estuve ahí Documentando Cómo se grabó la rola Y ojalá que puedan ver El material pronto Te agradezco mucho Todo lo que has hecho Todo Pero segundo Antes de eso Quiero agradecer Todo lo que has hecho Ahorita por Lagarto TV Show Los videos Los flyers Está trabajando con Mamán En ¿Cómo se le llaman Los videos de batería Mamán? Drum Cam Me hizo el primer Y vaya trabajando El segundo La verdad Hay que reconocer El talento De personas como él Que es un chico Bastante joven Y que la verdad Como lo hemos mencionado Pues el talento No se vende en cajitas O sea el talento Ya se trae Ya se nace Porque hay mucha gente Que quiere ser Pero pues no puede ser Entonces pues ya Chingense Conformense O chíñele Y échenle ganas Pero mira Gracias carnal La verdad Porque has demostrado Eres también parte De la familia Garrobos Te agradecemos Por todo lo que has hecho Por usted Por nosotros Y por toda la banda Y la verdad Pues también Un artista Que eres un artista Un artista Muy joven De mucho talento Así que estamos Muy contentos contigo Muchas gracias Y cada vez Miguel La familia Garrobo Va creciendo más Se va sumando A nosotros Mucha gente Que queremos mucho Y que tenemos en el corazón Como el buen Lino Aguirre Lino Aguirre Es un personajazo También Un gran fotógrafo De que lo podemos encontrar Siempre en el Chopo Colaborador también De Rockmex Y que además de eso Ha plasmado siempre Sus imágenes En grandes fotografías Lino Aguirre La verdad Tus redes sociales Lino Aguirre Para quien quiera Fotografías Igual Lino Aguirre En Facebook Lino Aguirre Fotógrafo En Instagram Ahí me pueden encontrar Como decía Lagarto Hace rato El sábado Nos vemos otra vez Para tomar las tres fotos Para la buena causa De la prótesis De esta China Y China Por favor vayan Porque si es necesario Cooperación por toda la banda Muchas gracias Así es Y ya prácticamente También reiterarles la invitación Amigos Tienen cosas muy padres Para nosotros Y también por supuesto Para ustedes Vamos a estar tocando El 4 de noviembre Gratis Aquí en No somos Digo No somos nada En el Bizarro Precisamente Aquí en el Bizarro Vamos a estar tocando En el viernes 4 de noviembre Festejando El tercer aniversario De Está Vivo Al día siguiente Tienen que Tienen que tomar Mucha energía Porque al día siguiente Tocamos en el Chopo El sábado 5 de noviembre Totalmente invitados Por los 40 Nuestro aniversario Del Chopo Y además Va a tocar también Transmetal Yo tengo una pregunta Así le quiero avisar A la banda Que estén atentos Porque pues bueno No puedo confirmar El evento del sábado En Nazaros Y el del domingo Y el domingo En Teotihuacan Desafortunadamente Así son las cosas Señores organizadores Tienen que ser Pues profesionales Para que nosotros Seamos Y respondamos De la misma forma Si de hecho Por ahí pueden ver Los flyers Evidentemente No podemos confirmar Porque ya estamos Bueno Siempre hemos trabajado De manera muy profesional Sin embargo Hay quien todavía Pues no lo hace Pero bueno Ahí estaremos avisando Si es que se concreta algo Por lo pronto Los festivales O que están anunciados Si se van a llevar a cabo Pero la presentación De Garrobos Aún no está confirmada Es lo que precisamente Queremos decirle Y ya estaremos avisando Si vamos al 29 A Teotihuacan Y el 30 a Lazaros Ya les estaremos avisando Si sí o si no para Igual Pero en los conciertos Se hacen No quiere decir Que no se vayan A llevar a cabo Pero muchas gracias Y aquí nuevamente A nuestro amigo Tres grandes fotógrafos ¿Dónde está Cot? ¿Dónde está Cot? Bueno Oye Ven Charly Cotcito Ven Cotcito Arturo Arturo Toda la gente Gracias Muchísimas gracias De verdad Y donde está El niño más grande del mundo Acá está el niño más grande del mundo Este ¿Ya somos todos? Ah por aquí están Que pasen Estén Vengan Están tomando fotos Ahorita que vengan para acá Para que Con quien está tomando esa foto Con su esposo Ok Para que vengan para acá Muchísimas gracias Muchas gracias a todos Gracias Espérame un segundo Aquí está Meli Este Para gustar todo el equipo tantito ¿No? Pasa aquí al frente A mí en este Te llevaste la noche Que pasen Aplausos No mucho, mucho No mucho Ahí está Ahí está Ahí está Muchísimas gracias Gracias por tu trabajo Felicidades Muy profesionales Y gracias Gracias No se puede ver mucho Para que No se pierda la magia del video Nos vemos Amigos y tribus Están pendientes Gracias Nos vemos Gracias Muchas gracias 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 Recuerden que vamos a tocar El 4 de noviembre Aquí en el foro bizarro Gratis Miren Aquí el 4 de noviembre Este es el escenario Donde vamos a tocar Muchachos Muchachas Todos invitados Traten de llegar temprano Porque el cupo es limitado Porque se va a poner aquí bien chingón Entonces Ya mañana publicamos el flyer 4 de noviembre Foro bizarro Gratis Como le gusta la banda Gratis Las chelas Estas no son gratis Ahí si traigan su lana Para que compren sus chelas Sale pues Entonces todavía no se desconecten Muchachos Que todavía estamos aquí Transmitiendo totalmente en vivo Y directo Para ustedes Saludos a Lucero Alguien manda los saludos Todavía ya no se ven los saludos Está Luna Mediterránea Luna Mediterránea Saludos a los David es padrón del bizarro Ah carnal Saludos también San ya dice Ábreme Estoy aquí abajo Y estás arriba Mira Muchachos Bueno Calavera 3 muertos Calavera 3 muertos El es de donde es Calavera 3 Me suena siempre Es el rey de los memes Ah ya Espero que no me haga Ningún meme nunca Para 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 nada más Que no me haga ninguno Pero bueno Gracias de todas maneras Brother Donde quiera que estés Miren Acá está todo muy bien Nos vemos Recuerden Estamos En el bizarro Uh El es de donde es Y Nos vemos